Adiós mi niña Adiós mi vida Pero no llores Sabes, sabes muy bien que volveré Siento la tristeza de mi corazón Porque tus ojitos están llorando, dime por qué Sufres por mi ausencia, claro ya lo sé Pero niña no llores porque muy pronto yo volveré Deja, deja, deja ya de llorar Tu pena, tu pena, niña me va a matar Piensa más que al llorar, yo tendré que sufrir Amar, reír y cantar, sea nuestro vivir Quiero verte reír con sonrisa de amor Un adiós muy alegre porque tu pena me hace sentir No pienses que al partir yo no quiera llorar Pero sí sé que pronto junto a tu lado yo he de volver Deja, deja, deja ya de llorar Tu pena, tu pena, niña me va a matar Viéndote sonreír, yo quisiera partir Quiero verte feliz, ya no me hagas sufrir Adiós mi bien querida, es mi último adiós No me culpes, es mi vida, ahora tengo que partir Te quedan mis promesas, te quedan mis recuerdos Por Dios y por mi madre, Dios por ti, por ti hay de volver Tica, tica, tica ya de llorar Tica, tica, tica ya de llorar Tica, tica ya de llorar